Música Cuando hay imágenes de aeropuerto es sinónimo de viaje. Nosotros vamos a viajar hasta Mendoza. Y en el Parque Aya de Mendoza ya han preparado todo para este Masters of Food and Wine de Sudamérica. Y van a venir todos los chefs más famosos del mundo. ¡Prepárate! Música 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 Primero antes que nada quiero levantar la copa. Y hacemos un saludo a Masters of Food and Wine, a Mendoza y a cada uno de ustedes. Salud y muchas gracias. Música Bueno, voy a comenzar con las actividades. Me voy a la bodega Andaluna porque está el famoso chef norteamericano que vive en Boston, Ken Ohringer, para ver qué es lo que está cocinando. ¡Vamos, ragazzi! Música Bueno, esta es la bodega Andaluna. Hemos llegado. Estamos a 80 kilómetros de Mendoza. Un viaje cortito pero lindo, con un bellísimo panorama. Una finca que tiene como casi 90 hectáreas. Y ahora vamos a buscar a Ken, el famoso cocinero, a ver qué está cocinando. Música ¿Dónde estará el cocinero? Acá junto a una linda mujer, por supuesto. Ken, sorry to interrupt. ¿Yoseline? Sí. Nice to meet you. Nice to meet you. How do you do? Ken, how are you? Good, alright. Ok, vamos a contar un poco de dónde viene Ken, un cocinero de 41 años, ahora erradicado en Boston, en Boston, en Norteamérica, con un pasado. Se fue a España, se enamoró de la cocina, obviamente de los grandes cocineros como Adrián Wells. Ferran, Adrián, and where do you work with? I've worked with Jean-Georges in New York. Moncrichton? Yeah. Ah, good. And cooked in Asia, a little bit in Europe. So, a lot of different influences from all over the world. A nice cocktail of experiences. Yes. Well, can you show us some of your preparations? Ok. Ok. Alright. It's an appetitivo, but no alcohol. Ceviche of octopus. We have a sauce with the lecce de cabro. He dice que le encantaron los ingredientes de acá, no tu va a que hacer ningún cambio, así que, bien. Ok. And usually chefs, when we travel around, sometimes they'll be a little picky about, you know, consistencies and flavoring, mmm, this is good, this is not good, so you find yourself very comfortable. Everything's great, yeah. Everything's great, yeah. El chef en acción. Yeah. Ken, and we're here, Ken, here, cooking the cordero a la parrilla. We're eating delicious. And they're here, because we're here. Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Entonces, Ricardo. Sí. Ricardo, señor Ricardo Reiner Ruttini, fundador y socio de Andaluna, esta bodega espectacular, de la cual ya pueden apreciar el panorama. Estamos, obviamente, en Mendoza, la zona más fértil, quizás, de Argentina, para producir los vinos reconocidos en todo el mundo, ¿correcto? Sí. Yo vengo de familias que han iniciado este negocio del vino y la plantación de vino. Mi abuelo, don Felipe Ruttini, que en 1885 fundó la bodega La Rural. Ha cambiado mucho, digamos, la manera de ver cómo se hace el vino de usted, que dijo, bueno, ahora es el papá, están los hijos, es los hijos como lo hacen hoy. ¿En qué nota, digamos, la diferencia, digamos, donde quizás luchan un poco más? Yo le diría que hoy la etnología argentina ha llegado a los niveles de la altura de lo que pueden ser las mejores etnologías del mundo. Hemos aprendido mucho, hemos viajado, hemos hecho viajar a nuestros técnicos, a nuestros etnólogos, para ver lo que hacía la gente en el mundo. Vamos mejorando notablemente, pero siempre nos queda, siempre algo, ¿no es cierto? Porque siempre hay uno que conoce más que uno. Ah, sí, bueno, espero que usted haya conocido aún más de lo que se conocía, o lo que se ha compartido con nosotros. El señor Ricardo Reina Ruttini, acá, en esta maravillosa bodega de Andeluna. Hola, chicos, nuestro grupo acaba de disfrutar de un muy rico almuerzo preparado por el chef Ken Ohringen, una sola de las actividades que simultáneamente están pasando acá en Mendoza para este Master de Food and Wine en Sudamérica. Así que vamos a ver un poco qué más está sucediendo. Hoy en día acabamos de recibir un grupo de personas que estaba participando en Master Food and Wine, eran alrededor de 50 personas. Nosotros le dimos a Catar, a conocer más íntimamente lo que estamos produciendo en la bodega, el trabajo que estamos haciendo sobre el terroir. Estamos vinificando nosotros Single Vineyards, es decir, Malbecs, que están produciendo de una sola parcela de distintos lugares acá de la región de Mendoza. Son producción muy chiquita, pero aprovechamos este Master of Wine para dar a conocer a toda esta gente, a Catar, los resultados de, digamos, la calidad de estos vinos y las diferencias que existen entre cada uno, para que la gente se pueda empapar un poco más de todo el potencial de esta región y también las diferencias que pueden existir directamente desde el terroir expresado en el vino. Este evento que está atrayendo muchísima gente, hay 22 chefs invitados en Mendoza que vienen del mundo entero, a combinar con platos los vinos que están produciéndose en Argentina, es excelente. Nosotros apoyamos este evento para dar a conocer el vino argentino hacia el mundo. Para nosotros realmente fue un privilegio poder participar en el Master debido a que, bueno, estamos desarrollando todos nuestros productos a nivel nacional y fundamentalmente internacional. Y bueno, para nosotros abrir las puertas a todos los invitados que están hoy en este momento recorriendo la bodega es realmente importante para que después difundan lo que pueden haber disfrutado, no solo de los vinos nuestros, sino también de los excelentes platos que está preparando Paola Carosella acá en nuestros jardines. Me invitaron al Masters, yo vivo en San Pablo y Carl Emberson me invitó a cocinar junto con, bueno, entre los otros cocineros. Y hoy estoy haciendo un almuerzo en finca Flitschman para unas 60 personas más o menos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una ensalada con centolla, centolla fresca de Ushuaia. Después una ensalada con unos zapallos, también de acá. Después van a comer un ojo de bife, un ojo de bife argentino, hecho entero, despacito, a la parrilla. No quise escaparme mucho del menú y pensamos en los vinos que podían ir bien juntos. Creo que quedaron bien. Realmente apreciamos mucho en Familia Azucardi un evento como Master of Food and Wines porque realmente es una oportunidad de vincular el producto que identifica Mendoza, que es el vino, con algo muy importante que es el turismo y con algo muy importante que es la gastronomía. Esta combinación de turismo, vino y gastronomía, o como quieras ponerlo en orden, o gastronomía, turismo y vino, es una combinación fantástica porque tienen un común denominador que es el placer. Desde Familia Azucardi buscamos cómo darle al vino siempre vinculación con todas las cosas que identifican a la región. El vino es un medio de comunicación. El vino es mucho más que una bebida, es parte de la cultura y realmente es comunicación entre las personas. Hoy preparé unas mollejas, después la entrada, después hice un choromillo a la tela con una guarnición que era un puré de batatas. Y después el último plato, una pamplona de cordero que fue la que tuvo más éxito. Es un relleno de panceta y queso de oveja. Hició una guarnición de romero y bueno, el gusto del aceite de oliva de la familia Azucardi que quedó barro, fue muy exitoso. La respuesta es bárbara, estoy muy contento. Más de lo de afuera, así como los ingleses que no comen mollejas, han comido mollejas. Y han repetido mollejas, entonces es un logro, ¿no? Por suerte me voy muy contento. Muy contento aparte del grupo, muy lindo, ¿no? Los chefs que vinieron de afuera, eso es lo que más me gustó. Así que próximamente quizás participo en un nuevo evento. Ahora estamos en Godoy Cruz, muy cerca de Mendoza, la capital. Esta es la bodega Navarro Correa. Como puede ver, ya la gente se está preparando para disfrutar de la delicia preparada por parte del chef peruano Coque Ocio. Vamos a ver que vamos a disfrutar. Master of Food and Wine South American es la primera vez que se hace en Mendoza. Y, bueno, Navarro Correa es la bodega, digamos, sí, con lo que es prestigio, tradición y elegancia. Y, bueno, hoy es la cena acá en la bodega. Bueno, tenemos un menú que la idea es que, bueno, la gente vive una experiencia distinta. Bueno, todo lo que es este evento es una experiencia distinta gourmet. Y, bueno, la idea fue maridar un menú con todas las características de la cocina peruana, con nuestros vinos de alta gama, que son los Alegoría y la estructura. Regal, si me acabo de comer un langostino en el cabeche, espectacular, una trucha magnífica. Y un lechoncito. Ahora es la hora del postre. Vamos a ver qué está haciendo Coque Ocio. Vamos a la cocina. Permiso. ¡Eco la guarda, ragazzi! ¿Cómo estás, Coque? ¿Cómo estás? ¿En plena obra? Sí, acá también. Muy bien, muy bien. Bueno, ese es el postre, entonces. El suspiro. El suspiro limeño. El suspiro. Bueno, pero antes que todo, vamos a presentar un cocinero, un grande, entre los grandes, grande tradición familiar, es cocinero de Lima, peruano, de pura cepa. ¿Cómo haces esto que estás entre Oregon y Lima? Bueno, me invitaron a poner un restaurante allá y bueno, fui. Una zona muy bonita, además, con mucho parecido también a la costa peruana. O sea, que está en el mismo lado de la costa del Pacífico. Tiene los pescados parecidos y un público, la verdad, que bastante abierto a probar todo. O sea, que tengo un restaurante, parte de un restaurante peruano, que va muy bien y bueno, la gente... ¿El nombre? Andina. Andina. Portland, Oregon. No podría ser otra cosa. Bueno, el postre que se ve riquísimo, como todo el resto de las comidas que hemos probado hasta ahora. Es un suspiro, pero una adaptación del suspiro ya armado. El suspiro normalmente solamente es un manjar de yemas con un merengue al oporto. Acá lo hemos hecho con una genovesa, con un poco de pisco, hemos hecho una mousse del manjar de yemas, el merengue. ¿Y esta salsa? Una salsa de oporto con frutas rojas y la salsa de manjar. Y las fresas con un poquito de eso. ¿Y cómo te sentís en la... Seguís, como en mi casa acá. Acá en esta bodega, como en mi casa. Me han atendido muy bien. Hablando de bodega, vamos entonces a sabor el otro, el último vino con este postre preparado para el maestro Coque Ossi. ¡Gracias! 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 Uno de mis chefs favoritos que está preparando ahora mismo un almuerzo para toda esta gente que vino de toda parte del mundo. Venezuela, Brasil, Estados Unidos, Australia. Y bueno, me voy con el vino a ver qué cocina este gran cocinero. Vamos. Vamos a ver a Fernando en acción. ¡Fernando! ¡Sorpresa! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Bien, muy bien. Pero bueno, acá, cerca del fogón, decidiste cocinar algo a la parrilla. Sí, a último momento en realidad. Muy mexicano el menú de hoy, porque mexicano, latino, se diría. De entrada hay un ceviche. Sí. Un ceviche de... Fernando maneja muy bien todo lo que es Latinoamérica. Yo lo dije antes, lo vuelvo a reiterar, es uno de mis cocinadores favoritos, así que adelante. Un amigo, don Álvaro. Sí. No, bueno, un ceviche de langostinos y lo vamos a servir con una sangrita, una sangrita que es un shot de sangrita al costado del plato. Después de eso, una tostada mexicana, que es una tortilla de maíz, pero está frita la tortilla, entonces queda crocante. Y sobre la tortilla va un poquito de este puré que tengo acá, de porotos negros, y sobre el puré de porotos negros, el cabrito. Porque también la idea era, este, un poco, cuando se organizó el evento, era... Ya que estamos, lo vamos a probar, ya que estamos allá. Que tuviéramos, este, que tratáramos de utilizar productos locales, ¿no? Entonces, bueno, el cabrito es algo bien de acá y está buenísimo, así que hicimos un cabrito braseado y lo vamos a servir sobre esta tostada mexicana crocante. Ya se han dado cuenta que esto va a ser una experiencia, como toda la que hemos vivido en este Master Food & Wine. Así que, un cocinero de pura cepa, como la cepa de los vinos que vamos a tomar. Bueno, como pueden ver, lo estamos pasando muy bien con la música, la gente que se divierte, un almuerzo espectacular. Pablo Nauman, de Terrazas de los Andes y Jandón. Así es, acá estamos preparando este mediodía que creemos que está saliendo muy bien. Buen jazz, música de cámara, un cuarteto de cuerdas, afincado, terrazas, Fernando Troca. Exactamente, justo te he hablado de los vinos, porque probamos vinos de diferentes alturas, de diferentes viñedos, diferentes cepaques. Hacenos un poco el panorama de la empresa, de cómo la selección de los vinos. Terrazas nace como una bodega que busca sintetizar el beneficio de la altura en los vinos. Y no solo la altura en general, sino descubrir que cada variedad se comporta diferente a cada altura. Entonces, el Malbec, a 1067 metros sobre el nivel del mar, en el terreno mendocino, que probamos hoy, el afincado Malbec. Creemos que en esa zona se encuentra el mejor Malbec en esa altura, el Cabernet a 980 metros, el Cerdonio a 1200. Entonces, descubrimos que se da una dinámica de microclima, con el suelo, con la altura, con el trabajo de los enólogos y con el terruño, que hacen que el vino sea diferente y que sea, en nuestro caso, lo que creemos nosotros es que sea excepcional. Mientras nosotros tuvimos acá, muchísimas otras actividades, acá en el Masters of Food and Wine of South America. Creemos que es un evento que prestigia muchísimo la industria, nuestra industria vitivinícola, porque el vino está hecho para ser complementado con la comida. Y qué mejor oportunidad para la industria de poder mostrar toda la serie de combinaciones y lo que podemos ofrecer de nuestros productos, de nuestros vinos de Mendoza, con excelentes comidas, sobre todo teniendo en este evento la participación de chefs y de gente tan prestigiosa. Los vinos que van a acompañar la comida, bueno, en el cóctel estamos degustando Chardonnay en Rucamalén, luego con la entrada vamos a probar un Rucamalén Cabernet 2004, con el plato principal, un Quinien Malbec 2003, Quinien es nuestro vino ícono, nuestro vino, digamos, emblemático, y con el postre estaremos degustando un champán Chardonnay. Como menú hacemos un carpaccio marinado al sal por cuatro días, aceite de oliva, la clásica receta de la Sicilia. Como plato de fondo teníamos un chanchito muy tenero, muy suave, cocinado totalmente en aceite de oliva y cannella. El postre gelado al tomate, servido con un siropo de albaja y una panna cotta a los yogurts. Para terminar con el servicio de un otro Cabernet, hacemos una galleta de mantequilla azúcar con el mosto de vino. Este es el lugar donde se va a sentar la gente que participa al Master of Food and Wine acá en Sudamérica. Acá están los cocinadores, en este caso me toca a mí hoy hacer la presentación. Y vamos a hacer una pasta, un postre, así que no te lo pierdas que ya va a comenzar la clase. ¡Gracias! Hola, es el último día de este maravilloso Master of Food and Wine acá en Sudamérica. Probamos de todo, vino, comida increíble, conocimos gente de toda parte del mundo. La pasamos, pero muy, muy bien. Hasta cociné en este programa y así que el último que me falta es cosechar la uva. Este es lo que voy a hacer ahora acá en la bodega de la familia Zucardi. ¿Quiere venir? ¡Vamos! Carlos, como ven, esto no es muy fácil para hacer, porque hay que tener el equilibrio entre esta bandeja, tratar de llegar a la uva, así, como nos explicaron, y cortarla sin la soca. La persona dice que no te paga. Ahí está. Bueno, Carl Emberson, gerente general del Hotel Aya Park Aya acá en Mendoza. Mira, terminamos cosechando la uva después de haber tomado tanto vino. Así es, volvimos después del Master of Food and Wine, la primera, volvemos ahí a las raíces, a esta cosa maravillosa que es la uva, la buena vida. Muy ancestral todo esto, ancestral, tocar con la mano la tierra, la uva. ¿Cómo te sentís después de haber organizado un evento tan espectacular? Un resumen de todo esto. Y creo que hemos hecho algo que va a seguir para siempre. Sí, la verdad que sí. Y es un poco la idea, ¿no? Que sigue siempre un evento breve de la vendimia, dos semanas antes, para mostrar lo que tenemos este, acompañado con los grandes chefs del mundo. Yo creo que entonces tienes que darle apuntamiento que sea el año próximo. El año próximo, acá en Mendoza, el Master of Food and Wine, 14 al 17 de febrero de 2008. Y lo esperamos todo acá en Mendoza, los mendocinos, el excelente vino, la comida, y hasta el año que viene. ¿Tienes este Master of? Of. Of, que Master. Pablo Neumann, eh? Neumann. No, de nuevo. Y tú, ¿estás bien? Yo estoy con los pantaloncitos blancos. ¡No te lo recopas! Mira, se mete también a hacer los guadísos. ¡No te muevas! ¡No! 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 ¡No!